Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita de arriba y arriba Amiguita y de arriba y de arriba y de como soy marinero Como soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré Una vez me disminuye, una vez me disminuye, una vez me disminuye, por ti no se te puso la rara Te te puso la cara coloradita y arriba y arriba, y arriba y arriba De tu barco feminiza la luna, feminiza la luna, también el sol, también el sol también ¡Aplauden porque nos vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!